Bienvenidos todos. Estamos otra vez aquí en Bay Garage, me va a ayudar a mi hijo Emi, vamos a poner hoy a prueba al Mirage Favnir con su combo original, el cual está causando mucha sensación, parece que regresaron por el buen camino del drenado, no lo que pasó con el Wizard, tuvo algunos problemas y lo vamos a probar con sus antecesores, que es el Dren Favnir, el Gaze Favnir, de hecho lo tengo con Glyph, porque de hecho yo siento que funciona mejor con Glyph que Comprove, y bueno, vamos a ver como funciona, así mismo también lo vamos a hacer competir contra Bays más contemporáneos, como es el Glyph Ragnarok, su combo original, nada más que no encuentro de Heldrider, le puse el Revolt Verde, el Brave Valkyrie, Super, perdón este es, ah, siempre me equivoco contra uno y otro, este es Elios, Hiperion, este, y contra tres combos, de Gash, bueno uno de ellos es el trono reciente que utilicé en los retos, que nos mandó Luis Kai, que es el Salamander, 0-0 Reach, Quick Dash, el que nosotros llamamos Oro Bass, este me gusta mucho, y contra uno de ataque contundente, vamos a ver si realmente puede contra todos los tipos de juego, que es el Jusmen Diabolos. Ese de Jusmen Diabolos está muy lindo. Si, queda muy bonito este. Vamos a ver que tal se va a comportar, mi hijo va a estar lanzando con el Mirage. Y yo tengo ganas de ganas. Este, bueno, pues ahorita empezamos. Si. Bueno, ahora vamos a probar el Mirage Fafnir, con el, este, Drain Fafnir. Drain Fafnir. Yo creo que va a ser una masacre. Pues si. Pues al primer golpe yo creo que va a seguir burlando. Una, tres. Estos los dos son buenos y son de ejercicio. Los enteros son más de referencia, mira aquí. Drain Fafnir, check. ¿Qué check? Un checkado, parece que ya. Me gusta cuando se quedan así, parece que tienen una. Si, pero el Viva lo puede burlar toda la vida. A ver, toma. Si. Segundo va a ser contra el Gaze Fafnir, este va a ser un poco más reñido, bueno eso espero. Un poco más agresivo. Este es un poco más agresivo este. Va, tres, dos, uno. De hecho yo por algunos lanzamientos que hice puedo comparar mucho al Gaze con el Mirage. Las otras versiones eran como más de resistencia y estos si como que. Más de ataques. No más de ataques, son más golpeadores. Tienen mejor resistencia. Mira, de hecho. Increible. Le va a ganar el Gaze Fafnir, en efecto. Increible. A ver, mira. Ay. Se cayó. Bueno, ganó el Gaze Fafnir, vamos a ponerlo aquí como ganador y. Au. Vamos ahora con el. Deja de pegar a la escena. Perdón. Con el Wizard. Que el Wizard es casi idéntico que el. Están del mismo tamaño, se parecen a un chorro. No tantos del mismo tamaño, sino. Ese resulta más pequeño. Eh. Vamos a ver. Tres, dos, uno. A ver. Mira. Ja ja ja. Ok. De hecho, si ve, eso si casi lo rompe, de no haberlo sacado. Y el siguiente golpe yo creo que. Lo truena. Lo truena. A ver, vamos a hacer repetición de batallas. De desquite, otra vez contra el Gaze Fafnir. De desquite, en pedacios. Y eso que tú traes es uno más potente. Tres, dos. Y ahora sí se pone mucho brotera. Sí, hoy voy a pelear. No me gustan tanto. Bueno, es que no rinca, así no se mueve. No se absorbe, así sí tiene más movimiento. Mira, ahora sí está perdiendo el pulso y el gase. Creo que depende del tipo de lanzamiento. ¿Cómo está? No es posible. Pero ahora sí se le quita. Ahora vamos otra vez contra el wizard. ¿Ya te has estado rompiendo? Sí, también se me quita la mano. Y ahora contra el wizard. Tres, dos. A ver, mira. Ya se le quitamos. Pero bueno, ya vimos que de alguna forma sí le pueden ganar a estos dos. Bueno, y ahora vamos un poco más a su nivel. Vamos a ocupar este... Vale... Vale... Dos Vale Super King. Que es el... El Gly... El Gly Ragnarok. Gly Ragnarok, gracias. Su chasis es un OS, Wheels y Revolve. El tuyo, ¿cómo se llama este? Creo que es el 2S, por cierto. Ni siquiera dije los nombres de las piezas. Pero este creo que es el 2S... si, 2S, que en teoría es estamina, 2 estaminas, pero tiene los dientes bien flojitos en mi vida es buenísimo, pues me incluía poca confianza contra otros de su mismo giro, pero vamos a ver como les va tengo un presentimiento de que el Ragnado va a ganar, no, yo de hecho creo que va a ganar aquel porque en su combo original le pesa mucho el disco y es muy susceptible a estallar, va, 3, 2, 1 muy diferente será si le cambiamos el disco a este, se comporta diferente, pero ahorita los vamos a poner normales creo que el problema de que también se desarme fácil es por su disco, no? lo que acabo de decir, el disco es muy pesado y le cuesta trabajo detenerlo vamos ahora a probarlo contra el Super Hyperion que está increíble, recuerdas el agarril y lanza de ese Super Hyperion, es increíble a ver, asegúrate que se le impuesto, si? si, ok, 3, 2, 1 hace la trapa y lanza y ahora no, pues como es el mismo giro no logra hacer ese movimiento que toca y gira y saca, como es el mismo giro lo avienta hacia afuera y después si es muy susceptible a salirse debieron dar de esos momentos, de esos sacados, o sea, tan molestos si, como lo estamos probando, si, se hace un movimiento bastante agresivo si, si, si y creo que en efecto van a mirar ganó el Super Hyperion este, el Hyperion atrapa con estas cosas, los traba y saca el golpe y los si, cuando es el giro contra el regularmente así cosas no pasan, pero bueno, este ganó y tenemos ahí revancha vamos ahora contra Helios King Helios 3, 2, 1 me rompí y el otro salió, vamos a repetirle digan en los comentarios quién ganó, eh cuál digan en los comentarios, ya nosotros lo vamos a ver a ver, ponlo bien se me ha reventado en el lanzado es si, 2, es si, 2, es si, 2, es si, 3 sería acostumbrada a los derechos ahí va, 3, 2, 1 ya que se batalla no puedo la vez, sí este tocaron en la salida y este puede ser muy engañado mira lo frenó bien bastante bien ok ahora vamos a ponerle El otro que anda entre ¿Quién es mejor? Brave Valkyrie, su combo original Ahí viene la decisión mágica Este va a estar muy bueno Siento yo que va a ganar Brave Sí, yo también Vamos a notar que a Brave no le pongo Las crestas del chasis Sobre las espadas Esto le da mejor Una mejor resistencia, le da más poder de ataque Como defensa, ataque, ¿no? No, lo que pasa es que bueno Los puedes poner alineados y en teoría acumula Más energía para golpear Pero le pasa lo que le pasa al Slash Al pegar el solito se frena Si lo pones de esta forma, está más equilibrado Y acumula mejor energía para golpear Y ya también sé para qué son las Bueno, las espaditas que tiene Abajo Las espadas que tiene abajo Funcionan como para un B que es bajito Le pegue de ahí en vez de arriba, ¿no? Sí También le funciona malamente El Slash Bueno, sí tiene eso Tres, dos, uno Es normal lo de la punta Pero me di cuenta que con el B Este, pues el Brave Bakery Este, esa punta tiene más estamina Porque pesa más y... Sí, tiene bastante estamina Nada más que se me fue muy afuera el lanzamiento Igual Yuta lo repetimos Sí Pero vamos a ver cómo termina Sí Va a ganar el Farnish Sí, también creo que va a ganar el Farnish Sí, por un par de giros Ahora vamos a hacerlo otra vez A ver si puedo lanzar más al centro Para que ataque Entonces fue de... Push Tres, dos Ahí está Mira Ahí está el... Depende mucho del lanzamiento ¿Brave? ¿Qué significa? Bravo O valiente más bien Bueno Mira está No perdió casi dientes Pero sí le ganó el Brave Ok, vamos a hacer... Vaya que es valiente con el espejismo Así que... Revancha la... Vamos primero... Vamos a ver ahora sí los combos Combos que... Se los mandaron, ¿no? Dos de aquí, bueno, son... Son de los que yo hago Y este me lo mandaron Vamos a ver Ya en competitivo Porque bueno Estos todos fueron combo stock Eh... Haciendo Bays armados ¿Qué tal le va? Ok Porque bueno Hay quienes Últimamente les ha dado por Decir que prácticamente A ver es un Bays Y ya funciona En un torneo Vamos a ver Sí, sí, es cierto Ya vimos que el... El Valkyrie Sí puede dar resultados Da mejores resultados Cuando hace un combo Pero... Este... Pero sí da buen resultado Como el combo Que hicimos la vez pasada Estaba buenísimo Sí, sí, sí Va, tres, dos Un... ¡Changla! Está quitando la salida A ver, vamos a... ¡Au! No le metas la mano Por abajo le metí Me pegó Sí se desarmó Y mucho A ver, vamos a repetir esta Por lo bien Tres, dos Así me sacan Ok También porque la punta Se mueve Por abajo Bueno, tienes que comer Aquí Vamos a comprar Salamandar El que es salamandar Con su combo Original Es muy malo ¿No? Sí Con el... Dos Tres Dos Ahora sí No me gustan Cuando se quedan girando Como esto Pero si le va a ganar De hecho Sí Ah, no, ya es último golpe Si lo movió No, no, no Sí Sí Y bueno, un viejo confiable Que es el Jotman Diablos Viejo confiable Ay No sé por qué los Kings Quest Da más trabajo para mí Ponerlos en el lanzado Son muy grandes A ver Tres, dos ¿Esto es? El viejo confiable No, lo logró sacar Pero... No, pero sí Sería un guamá Ok Bien A ver Otra más con este A ver si lo voy a sacar Un poco más Dejame caer un poquito El ángulo Ahí está Tres, dos Ahí está Mira Es el chiste de esto Pero bueno, sí Como dicen Así cualquiera gana ¿Cómo? Y de hecho casi lo rompe Mira Sí Ahí está Bueno, pues este es el Poder De Mira Svavnir Me gusta La verdad está bueno Me causa cierta Nostalgia Angustia No, nostalgia Angustia Que tenga los vientos tan flojos Sobre todo cuando Si es que compites Contra otro De giro izquierdo Pero en general Es Es bastante bueno Tiene buen peso Se siente muy bien Me recomendaron De hecho Utilizar Extent plus En lugar de la nothing Y Nada más Hay que calcular El lanzamiento En cada Cada giro Como vamos a colocar La punta Y es todavía más eficiente Ahorita lo quise mostrar Más como es Según yo El extend plus Le puedes poner Una parte extra Es esta Es esta parte Esta es la extend plus La otra es la extend normal Ah Ok Entonces bueno Este Pues eso fue todo por hoy Les agradecemos su tiempo Hasta la vida Adiós 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 Adiós